Música Es un reino infinito amor, es un rey de los cielos Sepa el cielo fiel, pues mi vida compró con su amor Eres el reino que empieza mi ser, eres el rey de los cielos Mi vida va a abrir nuestras tres, eres el rey sobre mi corazón Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida Eres el rey, eres el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono en el cielo es Eres el rey, eres el rey, eres el rey de los cielos Seré para el cielo fiel, pues mi vida compró con su amor Eres el rey, eres el rey de los cielos Mi vida va a abrir nuestras tres, eres el rey sobre mi corazón Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida Eres el rey, 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 eres Reina por la autoridad Su reino eterno es Su mundo del cielo es Porque el sol requiere y el suelo a llevar Su reino eterno es Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llena este lugar con tu presencia Y al descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Creo que haz en mí Creo en ti Jesús Pero que haz en mí Que haz en mí Recibe toda la monta Recibe toda la monta Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Yo quiero levantar a ti mis manos Yo quiero levantar a ti mis manos Recibe toda la monta Yo quiero levantar a ti mis manos Yo quiero levantar a ti mis manos Lo que haz en mí Yo quiero levantar a ti mis manos 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 Bueno, muy buenos días Estamos de nuevo aquí con ustedes En este precioso domingo Fin de semana Esperando que ustedes se encuentren bien Y bueno, abra su Biblia por favor En Ruth capítulo 3 Ruth capítulo 3 Es el pasaje que vamos a cubrir El día de hoy Continuando con nuestra serie Y recuerden que uno de los propósitos Es de traer la serie Y aplicarla a nuestra vida El día de hoy No estamos hablando del momento En cuando Ruth y vos se enamoraron O la forma en que se encontraron Creo que ese no es el motivo principal del libro Pero vamos a ver Qué aplicación le podemos sacar Al capítulo 3 Para nosotros el día de hoy Así que Habla su Biblia O prenda su teléfono O haga lo que tenga que hacer Pero tenga la lista Para empezar Ruth capítulo 3 Vamos a orar Padre te damos gracias Por este precioso día Que nos has dado Gracias por permitirnos O por permitirme llegar Hasta la casa de mis hermanos Y compartir con ellos la palabra Te pido que ellos puedan estar bien Ellos y toda su familia Señor Sigamos guiando y cuidando Y protegiendo Señor en esos tiempos Y Padre que Esperando que pronto Podamos volver a reunirnos Y estar todos aquí En familia Señor Y poder vernos Y pasar un buen momento Señor Así que De nuevo Gracias Te damos por todo Bueno Ruth Capítulo 3 Vamos a hacer Antes de continuar Con el pasaje En el capítulo 3 Que vamos a hablar El día de hoy Quisiera recordarlo Hacer una pequeña reseña De lo que hemos visto En el capítulo 2 Recordemos que Ruth La Moabita Había dejado Su ciudad Su familia Para irse A vivir A la ciudad de Belén Con Noemí Con la suegra Ya estando En Belén Ruth Le pide permiso A Noemí Para ir A conseguir alimento Y resulta ¿Verdad? Por esas cosas Del destino Que Ruth Habiendo tantos campos En Belén Tantos campos De siembra Pues resulta Que Ruth Salió Y llegó Precisamente A recoger Espiras A recoger Trigo Al campo De Bos Bueno Algunos dirían ¿Verdad? Que fue la suerte Que fue la coincidencia Que Cosas del destino Pero hemos visto En el capítulo 2 O hablamos Sobre el capítulo 12 Que Es la presencia De Dios Actuando En la vida De Ruth Y en la vida De Noemí Es Dios Guiando a Ruth Hacia el campo De Bos Quien será su Redentor Y su futuro Esposo Así que Ruth llega Al campo Ella empieza A trabajar Ahí Y así es como Termina el capítulo 2 Termina el capítulo 2 Versículo 23 Lo voy a leer Estuvo pues Ruth Junto con las criadas De Bos Espigando Hasta que se acabó La siega De la cebada Y la del frigo Y vivía Con su suegra Noemí Bueno Ya para el capítulo 3 Han pasado Por lo menos Dos meses O sea El tiempo De la cosecha Ya terminó Han pasado Dos meses Y cierto día Imagínense Cierto día Ruth se levanta Muy temprano Para ir a trabajar Al campo A Noemí Está en la cocina Haciendo el desayuno Y cuando ve Que Ruth viene Le dice Sabes que Ruth Vamos Necesitamos platicar Necesito hablar contigo Así que siéntate a la mesa Y Noemí le dice lo siguiente Capítulo 3 Versículo 1 Hija mía No he de buscar hogar para ti Para que te vaya bien Versículo 2 No es vos Nuestro pariente Con cuyas criadas Tú has estado He aquí Que él avienta esta noche La parvada de las cebadas Ahora ¿Qué es eso De la parvada de las cebadas? Bueno mire Para que se dé una idea Es lo mismo Que estaba haciendo Gedeón En jueces Capítulo 6 Versículo 11 Usted puede leer Jueces 6 11 Y verá Que es lo que significa Pero En jueces 6 11 Dice que estaba Sacudiendo el trigo Ahora La parva de la cebada Era la preparación De la cosecha Para la venta O sea Se utilizaba Un trinche Un rastrillo Y lo que hacían los hombres Era agarrar La paja Y el trigo Lo aventaban al aire Y la brisa Se llevaba la paja Y solamente caía el grano Así que ellos Podían juntar Todo el grano Que habían cosechado Durante esa temporada Y ponerlo a la venta Quiere decir que La parva de la cebada Era un tiempo Pues de De regocijo De celebración Especialmente Para el dueño Del campo Al ver todo El fruto De la siembra Y era el momento Para dar gracias a Dios Por todo lo que Les había bendecido Ahora Lo que me llama La atención Son las dos Instrucciones Que Noemí Le da a Ruth Escuche lo que Ella dice Versículo 3 La primera instrucción Te levantarás Pues Y te ungirás Y vistiéndote Tus vestidos La primera instrucción La segunda fue Irás A la edad Mas no te darás A conocer Al varón Hasta que Él haya acabado De comer Y de beber Versículo 4 Y cuando él Se acueste Notarás El lugar Donde se acuesta Irás Y descubrirás Sus pies Y te acostarás Ahí Y él te dirá Lo que Has de hacer Ahora No sé si usted Escuchó bien Las instrucciones Pero Literalmente Ruth le está diciendo Perdón Noemí le está diciendo A Ruth Ruth Báinate Perfúmate Y arréglate bien Para que Vayas al lugar Donde se está llevando A cabo la La parva Y espera A que vos Coma Espera A que él bebe Beba Y se acueste Y fíjate Donde se acueste Para que tú vayas Y te pongas A sus pies Ahora Yo me pregunto ¿Cuántas mamás Les darían Esa recomendación A sus hijas En el día de hoy? Bueno, claro Ninguna, ¿verdad? Porque es algo Inapropiado En estos días Yo creo que es algo Fuera del lugar Imagínese Diciéndole a la hija O a una persona Haz eso Sería algo Ilógico Pero estamos Hablando de algo Que ocurrió La historia que ocurrió Hace dos mil años Otros tiempos Otra época Otra cultura Totalmente diferente Y para ese tiempo El significado Era Diferente Tiene otra aplicación A la que nosotros Podemos imaginar El día de hoy En aquellos tiempos Era parte de la cultura Que las personas Mostraran Sus sentimientos Cómo se sentían En determinado momento En determinado tiempo Por su vestimenta De acuerdo Ellos se vestían De acuerdo A lo que querían demostrar Le voy a dar dos ejemplos Cuando Jonás Fue a Nínive A llevar el mensaje De Dios Recuerda que el mensaje Era Jehová destruirá Nínive En tres días O Nínive Será destruido Perdón Fíjese lo que ocurrió Con Nínive Con el pueblo de Nínive Cuando escucharon El mensaje De Dios Jonás Capítulo 3 Versículo 5 Y los hombres De Nínive Creyeron a Dios Y se vistieron De cilicio Desde el mayor Hasta el menor De ellos O sea que Las personas Al escuchar El mensaje De Dios Cambiaron su vestimenta Dejaron su vestimenta A un lado Y se pusieron Un Lo que era Una túnica Hecha de De tela de saco Imagínense Tela rasposa Que Se la pone y raspa Esa tela Se llamaba Cilicio Bueno Lo hacían Como señal De arrepentimiento De luto De dolor De pérdida De angustia O sea que La vestimenta De las personas Era una señal Externa De lo que estaba Ocurriendo Dentro de ellos Para que lo entienda Otro ejemplo Lo podemos ver En Éxodo Cuando Dios Le dice a Moisés Que No los iba a acompañar A entrar A la tierra prometida Escuchen Lo que pasó Con el pueblo Cuando se enteró De eso Éxodo 33 4 Dice Y oyendo El pueblo Esta mala noticia Vistieron Luto Y ninguno Se puso Sus atavíos O sea que La vestimenta De nuevo Reflejaba Lo que ellos Sentían De su Su corazón Su arrepentimiento Su aflicción Bueno Regresando Regresando a la historia De Ruth Se cree que Ruth Para este tiempo Aún llevaba Su vestimenta De luto Recuerden que su esposo Había muerto Allá en Moab Y ella todavía Tenía esa vestimenta De luto La gente la veía Y decía Bueno Ruth Está abordando Luto Aún Así que Al pedirle Noemí Escuchen La petición Al pedirle Noemí A Ruth Que se lave Que se perfume Y se cambie De vestimenta Lo que le está Diciendo Lo que le está Pidiendo es Noemí Es tiempo De dejar El luto Ok Era tiempo De empezar Una nueva vida De no quedarse Estancada En el pasado Era tiempo De hacer Planes Para el futuro Fue por eso Que recuerden En el versículo Uno Noemí Le dijo No es de buscar Hogar Para ti Para que te vaya Bien O sea Ya es tiempo Noemí Perdón Ya es tiempo Ruth De pensar En el futuro Ok Ya quítate La vestimenta Ya no guardes Ese luto Es tiempo De cambiar Mire Podríamos decir Que el rey David Hizo algo Parecido O sea De cambiar Su vestimenta Cuando su hijo Enfermó Recuerda que tuvo Un hijo Con Bensabel Pero cuando su hijo Enfermó Mientras El hijo Estuvo enfermo Dice que David estaba Encerrado Sin ayunar Perdón En ayuno Pero cuando el hijo Murió Cuando David Se enteró Que el bebé Había muerto Que pasó Que lo que hace David Escucha lo que pasó Segunda de Samuel 1220 Dice lo siguiente Entonces David Se levantó De la tierra Y se lavó Se ungió Y cambió Sus vestimentas Lo mismo Que hizo Ruth Lo hizo David Ok Y entró A la casa De Jehová Y adoró Y después Vino a su casa Y pidió Y le pusieron Pan Y comió Entonces Al enterarse David Que su hijo Ya había muerto Él mismo dice Bueno Para que sigo Encerrado Para que sigo En ayuno Si ya nada Puedo hacer Ok David Aceptó La realidad De lo que Había ocurrido Y decidió Tomó la decisión En ese momento De seguir Adelante Bien En cierto sentido Ruth Está haciendo Lo mismo Lo que Mira está diciendo A Ruth Ruth Ya no se puede Hacer nada Para cambiar El pasado Pero aún Tienes mucho Que hacer Para tu futuro Ok Hay que hacer Planes Le está diciendo A Ruth Y sabe hermano Pienso que muchas Personas En la actualidad No les caería Amar Realmente Lavarse Ungirse Y cambiar Su vestimenta En el sentido De que Deberían ya Aceptar la realidad Aceptar la voluntad De Dios De darse cuenta Que aún Hay una vida Por delante Para vivir Para seguir O sea que no nos podemos Estancar de nuevo En las cosas Que pasaron En nuestra vida En el pasado No podemos permitir Que el pasado Le siga Abrumando Le siga oprimiendo Le siga consumiendo Poco a poco Si ha pasado Algo en su vida Algo que le trajo Dolor Que le trajo Lágrimas Que le trajo Soledad Hoy es el tiempo De aceptar La realidad Piense que tal vez Dios puso fin A algo Con el propósito De empezar Algo nuevo O sea hay que terminar Una etapa Hay que terminar Una serie Hay que terminar Un proceso Para que Dios Pueda dar principio A algo nuevo Muchas veces Nosotros nos aferramos Y nos duele Dejar algo Especialmente Cuando nos aferramos A ello Nos duele dejar algo Sin tomar en cuenta Que Dios tiene algo Mucho mejor todavía Para nosotros Así que Eso es lo que le estaba Diciendo Noemí a Ruth Ruth Es tiempo de Hacer planes Para el futuro Aceptar la realidad Aceptar la voluntad De Dios Así que Desde hoy en adelante Ruth Vas a actuar diferente A poner una sonrisa Vas a No permitir Que el pasado Te siga hundiendo Y cuál fue La respuesta De Ruth A Noemí Vamos a ver A versículo 5 Dice Y Ruth Respondió Haré todo Lo que tú Me mandes Aparece Ruth Ruth Decide Obedecer A Noemí Y cambiar Su vestimenta Para un mejor Futuro Para empezar A tener Un mejor Futuro Y siguió Al pie de la letra La segunda parte De las instrucciones Recuerde que fueron dos Uno Cámbiate Ungete Y bañate Y cambia tu vestimenta Dos Espera Que coma Que beba Y se acueste Bueno La segunda parte Ruth También la siguió Al pie de la letra Vamos a ver El versículo 7 Y cuando Vos Hubo comido Y bebido Y su corazón Estuvo contento Se retiró A dormir Y a un A un lado Del montón De todos Los hombres Que habían Trabajado Entonces Ella Ruth Vino Calladamente Y le descubrió Los pies Y se acostó Bueno Aquí es cuando Muchas personas Y he escuchado Echan a volar La imaginación Y piensan Que Ruth Se le está Ofreciendo A vos Que se le está Poniendo Un bandeja De plata Podríamos decir Ruth Está tratando De atrapar Al dueño Del campo Mire En griego Significa Engatusar Para que me entienda Engatusar Al dueño Del campo Pero Nada de eso Está fuera De 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 Contexto Porque En la cultura De aquellos De aquellos Días Al postrar Postrarse O ponerse A los pies De una persona Significaba O se interpretaba Como una señal O un acto De sumisión De obediencia Ok Ruth Ruth También hizo También hizo Esto De ir A los pies De vos Tomando En cuenta De que vos Era Uno De los Que los Podía Redimir Ok Si las Intenciones De Ruth Hubieran sido Otras Muy diferentes Por ejemplo Si la Intensión Si su Intención Hubiera sido De pasar La noche Con alguien De tener Una pareja Solo para Pasar el tiempo O de De buscar Alguien rico Para que la sacara De trabajar Si eso hubiera sido La intención De Ruth Entonces Vos No le hubiera Dicho Lo que le dijo En el siguiente Versículo En el versículo Diez Escuche lo que Vos le dijo Dice Bendita seas Tú de Robar Hija mía Has hecho Mejor tu Costrera bondad Que la primera No yendo En busca De los Jóvenes Sean Pobres O sean Ricos Así que No podemos Decir pues que Ruth Estaba Tratando De 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 tener Algo Con vos Sino que Estaba Siguiendo O estaba Poniéndose A A sus Pies Entonces Pues Ya a Medianoche Vos Se da Cuenta De que Alguien Estaba Acostada A sus Pies Y se Despierta Asustado Y pregunta Hace la Pregunta ¿Quién Eres? Y Ruth Le dice Versículo Nueve Yo soy Ruth Tu sierva Extiende El borde De tu capa Sobre tu Sierva Por cuanto Eres Pariente Cercano Según La cultura De aquellos Tiempos Ruth Le está Declarando Matrimonio A vos Literal Básicamente Lo que le está Diciendo es Está haciendo Saber que Necesita De su Protección Necesita De su Cuidado Necesito Que me Cubras Dice Ruth Yo creo Que eso Es algo Que toda Mujer Busca En la Actualidad De los Hombres La mujer Necesita Que Tener Un varón Que la Proteja Que la Cuida Que la Cuide Que le Provea Un varón Que no Permita Que nadie Abuse Que nadie Pueda Hacerle Daño A la Esposa Creo que Es algo Esencial Que todo Hombre Debe De Hacer Y cumplir El matrimonio Cuidar A la Esposa Que Dios Te ha Dado Así que Vos Entendió Perfectamente Lo que Ruth Estaba Insinuando Al acostarse A sus pies Y al decirle Que extienda Su borde De su capa Para cubrirla O sea Él entendió Perfectamente Lo que ella Le estaba Diciendo Y que le Dice Vos Versículo Once Yo haré Contigo Lo que Tú digas Pues Toda La gente De mi Pueblo Sabe Que eres Que Mujer Virtuosa Bien Cuando empezó La cosecha En el capítulo Dos Versículo Seis Nadie Conocía A Ruth La llamaban La joven Moabita Nadie Daba Un penny Por ella Nadie La conocía Era una Extranjera Era una Extraña Ahora De repente Han pasado Aproximadamente Dos meses Tiempo Suficiente Para que La gente Tenga un Concepto Totalmente Diferente De ella Ahora Dicen Ya no es Ruth Ya no es La joven Moabita Ahora es Una mujer Virtuosa Mire Como sería Imagínese El testimonio De Ruth Un testimonio Impecable De sumisión De humildad De respeto De lealtad Ruth No andaba metida En chismes No andaba metida En pleitos No andaba hablando De aquí O por allá No andaba en nada De eso Sino que Ella Además Era una mujer Temerosa De Dios Ahora miren De todas las mujeres Que se hablan De la Biblia Ruth Es la única Que se le denomina Se le llama Mujer virtuosa Ahora No estoy diciendo Que las demás mujeres De la Biblia No lo fueran Pero Por alguna razón En especial Dios quiere Que nosotros Sepamos En la actualidad De que Ruth Era una mujer Virtuosa Y eso es importante Porque si Nos vamos a dar cuenta Más adelante Que Ruth Aparece En la genealogía De Jesús Usted puede leer Mateo Capítulo 1 Versículo 5 Del Nuevo Testamento Y ahí va a encontrar El nuevo El nombre de Ruth Así que Ruth Era una mujer Virtuosa Todo iba bien A pedir de boca Podríamos decir Ruth Deja saber Sus intenciones A vos Capta el mensaje Y lo acepta Pero hay un pequeño problema Algo inesperado Bueno no tan inesperado Pero algo que Ruth No esperaba Y es que Vos se dice Mira Ruth Yo sé que Soy tu pariente Por parte de tu suegro Elimelech Soy pariente cercano Sé que soy alguien Que te puedo derrimir Que te puede derrimir Pero hay un problema Le dice ¿Cuál es? Versículo 12 Con todo eso O sea Con todo lo que tengo A mi favor Hay otro pariente Más cercano Que yo O sea que Elimelech El suegro de Ruth Tenía otro pariente Que era más Cercano en sangre A él Que vos Y por lo tanto Tenía más derecho O más prioridad O tenía la primera prioridad Para Hacer el ejercicio De Redimir A Ruth Y a Noemí Bueno Sabiendo esto Vos le dice Escucha lo que le dice Vos Pasa aquí la noche Versículo 13 Pasa aquí la noche Y cuando sea de día Si él te redime Bien Redímate Más Si él No te No te quiere Redimir Yo te redimiré Vive Jehová Descansa pues Hasta mañana Ahora aquí es donde nos preguntamos ¿Qué quiere decir eso de redimir? ¿Qué implicaba? ¿Qué era lo que Se redimía? Bueno mire Un redentor La persona que podía Redimir Es un pariente de sangre Que puede Comprar Que puede Adquirir O que puede Rescatar Lo que has perdido O lo que estás a punto de perder Puede ser Una propiedad Puede ser Tu libertad O puede ser La descendencia En la historia En la historia de Ruth Había dos cosas Por redimir Por eso Noemí Por eso Noemí Había dicho En el capítulo Uno Perdón En el capítulo Dos Versículo 20 Refiriéndose a vos Que él era Uno De los que Los podía Redimir Ok O sea No solamente Era Redimir a Ruth Sino también A Noemí A Noemí Redimirla De una propiedad Un terreno Y a Ruth Redimirla De la descendencia De su esposo Muerto Porque ella Recuerda No había tenido hijos Para Noemí En el capítulo Cuatro Nos vamos a dar cuenta Cuando le lleguemos a él Nos vamos a dar cuenta Que Noemí Tenía un terreno Una propiedad Que quería vender Ahora Lo ideal Era de que Ese terreno Lo comprara Alguien de la familia Alguien de la sangre Para que ese terreno Quedara dentro De la familia Y no viniera Un extraño Y lo quisiera Adquirir Así que Para que eso ocurriera Entonces Buscaban A una persona Cercana Y es la primera Que se le daba La oportunidad De comprar Que redimiera Ese terreno A nombre De la familia Y quedara ahí Entonces Noemí Tiene una propiedad Que quiere vender Pero debe ser redimida Para Ruth Ella había quedado Viuda Y sin hijos Y la ley establecía Que ella se podía casar Usted puede leer De autorinomio 25 La ley establecía Que Ruth Se podía casar Con un hermano De su esposo Pero aquí hay un problema El hermano También había muerto Allá en Moab O sea No hay cuñado Ya no hay nadie Cuando no hay nadie Ya entonces Si no había descendientes Podría ser necesario Que se buscara Al pariente Más cercano De sangre ¿Ok? Para que este Se casara Con la mujer Y tuvieran hijos Y los hijos Iban a ser descendientes O iban a llevar El apellido Del primer esposo ¿Ok? Eso es lo que ocurría Pero lea De autorinomio Capítulo 25 Para que tenga Una mejor idea De lo que le estoy Hablando Algo importante La persona O el pariente Cercano No estaba Obrigado A redimir O sea No se le iba a forzar A hacer algo Que no quería hacer Lo tenía que hacer Por su cuenta Por su propia Voluntad Porque esto es algo Importante Que debe saber Ahora Antes de ver Cuáles eran Los requisitos Para que Un pariente Cercano Pudiera Redimir Vamos a terminar La historia Y luego regresamos Con los requisitos Bueno Ya Ruth Dio el primer paso Vos Aceptó La propuesta Con la condición De que si El otro Pariente Cercano Rechazaba Redimirlas Entonces Él lo podía hacer Así que Ruth Pasó la noche A los pies De vos Al día siguiente Se levanta Muy temprano Y vos Le dice Mira antes De que te vayas Déjate Doy un poco De alimento Para que le lleves A tu casa A Noemí Noemí lleva Cargando El saco O El Trigo Que le habían dado Para su casa Ahora Imagínese A Noemí Como va a haber Pasado Toda la noche Yo creo que estuvo En vela Toda la noche Angustiada Desesperada Comiéndose las uñas Pensando Que pasó Con Ruth Como le fue Se habrá puesto nerviosa Que le dijo Vos Así que En cuanto Vio a Ruth Entrar Inmediatamente Noemí Se pone de pie Y le pregunta Que hay Hija mía Versículo 16 Y le contó Ruth Todo lo que Con aquel varón Había acontecido O sea que Le dijo pues Suegra dijo Que si Siempre y cuando El otro pariente Diga que no ¿Verdad? O sea Hay una condición Si el otro No quiere Tomar parte Del asunto Si el otro pariente Cercano No quiere Tomar parte Del asunto Entonces Vos Se hará cargo Y cuál fue La respuesta De Noemí Versículo 18 Entonces Noemí dijo Espérate Hija mía Hasta que Sepas Cómo se Resuelve El asunto Porque aquel Hombre O sea Vos No descansará Hasta que se Concluya el asunto Hoy Bueno Para ellos Era hoy Pero para nosotros Va a ser La próxima vez Que vengamos A ver el capítulo Cuatro Así que Vayan leyendo Por favor El capítulo Cuatro De Ruth Cuando veamos A ver la conclusión De esta bonita Historia Antes de terminar Quisiera hablarles Un poco Del Redentor ¿Qué requisitos Tenía que cumplir Para poder Redimir Para poder rescatar O librar A alguien De la situación En que se encontraba Número uno Tenía que ser Un pariente cercano Un pariente de sangre Número dos Tenía que ser Capaz De redimir Y además Estar libre De cualquier necesidad De redención De sí mismo O sea Si yo tengo problemas No te puedo ayudar Con los problemas Que tú puedas tener Número tres Debía de estar Dispuesto A redimir O sea Que no se le podía Forzar A hacer algo Que no quería Número cuatro Tenía que pagar El precio Completo No sea nada De que había Una deuda pendiente O un saldo Tenía que poder Tenía que tener La capacidad De pagar el precio Por completo Ahora ¿Sabe usted Que así como Ruth Tuvo la necesidad De encontrar Un redentor Esta misma necesidad La tenemos Cada uno De nosotros Teníamos la necesidad De ser rescatados De la muerte Del pecado De la esclavitud Necesitábamos De alguien Que nos llevara Del reino De las tinieblas Y nos sacara Nos rescatara Nos librara Y nos llevara Al reino De Dios Bueno Solo Jesús Pudo cumplir Con ese requisito Y nadie más ¿Por qué? Porque solamente Jesús cumplía Todo lo necesario Para poder Ser nuestro Redentor Vean la historia Cuando En Juan Cuando Iban los dos Caminantes A Emaús Después de la muerte De Jesús Y fíjense Lo que le dicen Ellos van caminando Van tristes De repente Llega Jesús Y les dice ¿Por qué Vienen así? ¿Qué está pasando Con ustedes? Ellos le dicen Es que murió Quien iba a ser Nuestro Redentor O sea Jesús Es el único Que puede Redimir Al mundo Hoy cumplen Los requisitos Requisito número uno Debería ser Un pariente Cercano Ambos Jesús Y nosotros Somos Tenemos el mismo Padre Somos hijos De Dios Recuerde que Él dijo En Juan Veinte Diecisiete Después de que murió Subo a mi padre También su padre Subo a mi Dios Y su Dios O sea que Tenemos esa relación Número dos Estar libre De cualquier necesidad De redención De sí mismo O sea que Para poder Librarnos Del pecado Necesitábamos Alguien que no Tuviera pecado Y Juan Capítulo tres Perdón Primera de Juan Capítulo tres Versículo cinco Dice Y sabes que Él apareció Jesús Para quitar Nuestros pecados Y no hay Pecado En él Perfectamente Cumple el requisito Número dos Número tres Debía estar Dispuesto A redimir Filipenses Capítulo dos Versículo siete Hablando de Jesús Dice Sino que Él se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando en condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Hasta la muerte Y muerte De cruz O sea que A Jesús Nadie lo forzó A hacer lo que hizo Él lo hizo Por amor A cada uno De nosotros Y número cuatro Debería de pagar El precio Por completo Y el precio total Jesús lo pagó En la cruz Cuando él dijo Consumado es La deuda Está saldada La cuenta Está pagada Me gusta lo que dice Pedro Escuche Pedro Lo pone De esta manera En primera de Pedro Capítulo uno Versículo dieciocho Dice Sabiendo que fueron Rescatados Redimidos De su vana manera De vivir La cual recibieron De sus padres Y fueron rescatados No con cosas Corruptibles Como oro O plata Sino como Y dice el versículo Diecinueve Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contacto Y ahora Gracias a esa redención Que hemos recibido Nosotros tenemos La vida eterna Y hemos pasado Del reino De las tinieblas Al reino De Dios Gracias a la redención Ahora somos Libres De la esclavitud De las cadenas Que nos envían Atados Al pecado A la maldad Al engaño A la mentira Ahora todo eso Dice la palabra Que hemos dejado atrás Lo maravilloso Es que La invitación Aún sigue Abierta Abierta Para usted Que no ha sido Redimido Que no ha aceptado El sacrificio Que Jesús Hizo en la cruz Que no ha sido Redimido Por la sangre Preciosa Que Jesús Derramó en la cruz Nuestro señor Y salvador Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en él Crea No se pierda Y tenga Vida eterna Así que yo te invito El día de hoy Si aún no tienes Ese gozo De la salvación Si aún vives En el pasado Si aún sigues Afligida Si aún sigues Sin poder perdonar Recibe el perdón De Dios Recibe el amor De Dios Para que tú puedas Dar Lo que De la abundancia Que él te da Así que Recuerda pues Conocenses 1.14 En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De los pecados Así que Ruth Necesitaba un redentor Usted Necesita un redentor Yo necesito un redentor Yo ya lo recibí En mi corazón La pregunta es ¿Qué ha hecho usted? Padre te damos Gracias De nuevo Por este tiempo Te pido Señor Que Cada uno De mis amigos Hermanos Que estén viendo Este programa Este mensaje Puedan recibirlo Puedan negocijarse Puedan meditar Señor En tus enseñanzas Y compartirlas Que las saquen Fuera De su casa Y compartirlas Con aquellas personas Que aún te conocen Te pido pues Por aquellas personas Que aún siguen Delicadas De salud Personas que aún Han quedado Sin trabajo Padre Que tú los protegas Que tú los cuides Que tú les proveas Así que Te pedimos Que atiendas Señor Cada una de nuestras Necesidades De acuerdo a tu voluntad Y gracias Te damos Por poder Y por este Buido tiempo Que nos ha dado Nos esperamos Amén Por tanto Por tanto A ti cantaré Gloria mía Gloria mía Y sola aquí danzaré Gloria mía Gloria mía ¡Está bien! Has cambiado Mi lamento Un baile Mi señice Todo de alegría Has cambiado Mi lamento Un baile Mi señice Todo de alegría Cuanto Con tanto A ti cantaré Gloria mía Gloria mía Y sola Vida Sae Gloria mía Gloria mía ¡Oh, no! Oh, oh, oh Adonai Oh, oh, oh Adonai De universo Señor Milagraso Adonai Oh, oh, oh Andai Oh, oh Andai Dios Ven y quiero Señor Señor Adonai Los cielos Los cielos Contra tu gloria Tus hijos Te adoran Por todas tus maravillas Adonai Adonai Los cielos Contra tu gloria Tus cielos Te adoran Por todas tus maravillas Por todas tus maravillas Adonai Has cambiado Adonai Adonai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!